Hola, buenas noches a todas y a todos. Antes de nada, bienvenidos en nombre de la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta a este ciclo de conferencias Transformar la educación para Transformar Sevilla. Quiero agradecer a la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta, tanto a la organización de estas conferencias, que están teniendo muchísimo éxito y que sin duda son un punto de encuentro fantástico para abrir y poner en común nuevas formas de hacer y de sentir la educación. También quiero agradecer a la Fundación Cruzcampo el apoyo a esta iniciativa y a todos ustedes por venir y por participar de este coloquio. El tema que nos ocupa hoy es cómo logramos desde las aulas que Sevilla sea una sociedad más inclusiva, más justa y con igualdad de oportunidades. Sin duda es un tema bastante interesante, complicado que nos incumbe a todos y a todas y no solo a los docentes que forman parte del auditorio o de la mesa que tenemos aquí. Mi nombre es Pilar Lara, trabajo en la Fundación Ayuda en Acción, que es una ONG de desarrollo. La vinculación que hemos tenido hasta ahora con el ámbito educativo ha sido sobre todo la educación en valores con experiencias que interesaban a la organización, como el derecho a la alimentación, la igualdad de género, pero siempre también intentando involucrar a toda la comunidad educativa y con propuestas que innovaran en temas como participación democrática desde la educación o con utilización de nuevas tecnologías. A raíz de la crisis económica empezamos a hacer también acción social en España y acompañamos esta acción social también con propuestas de educación como la propuesta genios que es la que os voy a mostrar brevemente. Como hubo un grupo de creativos haciendo un vídeo para mostrar lo que es la iniciativa en un solo minuto y tenemos que ser muy estrictos con los tiempos, voy a aprovechar para poneros el vídeo y ceñirme al tiempo. El siglo XXI nos ha visto nacer, pertenecemos a la llamada generación digital y sin embargo no todos tenemos acceso a la tecnología. Somos buscadores de oportunidades, perseguidores de igualdad de condiciones, poderosos sin poder alguno. Somos programadores de sueños, magos del lenguaje, artistas postcontemporáneos, futuros bioinformáticos, nanomédicos, holografistas, profesionales de trabajos todavía por descubrir, niños y niñas encargados de pensar el mundo, mejorarlo, repensarlo y volverlo a mejorar. No importan nuestras circunstancias, si hemos nacido con más o menos recursos o si la vida nos ha puesto barreras, porque estamos dispuestos a superarlas. Somos y seremos aquello que queramos llegar a ser y solo necesitamos que nos den las herramientas adecuadas. El siglo XXI nos ha visto nacer, pertenecemos a la llamada generación digital y aunque no todos tenemos acceso a la tecnología, para el mundo somos sencillamente genios. Bueno, ¿y cómo se traduce esto tan bonito en un barrio, en un colegio en Sevilla? ¿Y por qué una organización de desarrollo a la que mucha gente, desgraciadamente, todavía nos dice que por qué hacemos este tipo de proyectos en lugar de dar becas de comedor? Bueno, tuvimos la oportunidad de mostrarlo a través de Canal Sur y yo creo que ellos también en un solo minuto explican por qué hacemos este tipo de proyectos. Hoy se celebra el Día Internacional del Inventor y nos hemos fijado en un proyecto que está desarrollando la ONG Ayuda en Acción. A través del programa Genios, 5.000 niños en toda España, unos 1.000 en Andalucía, van a aprender a programar y crear sus propios videojuegos. Se trata de conseguir la inclusión social y tecnológica en centros con pocos recursos. Programar, jugar y crear, aprendiendo, en eso consiste el proyecto Genios de Ayuda en Acción y que en Andalucía se desarrolla en seis centros públicos ubicados en Sevilla, en barrios con dificultades, para lograr la inclusión social y tecnológica. Hay una pobreza que padecen los niños principalmente, que es una desestructuración por falta de recursos. Por eso apoyamos a través de centros educativos con programas sociales, pero también con programas de innovación educativa que permitan a estos niños, a estos futuros genios, como llamamos nosotros, que el día de mañana formen parte de una sociedad que realmente ha cuidado de ellos en un momento de crisis. Scratch es un software gratuito con el que ellos pueden programar y hacer sus propios videojuegos, crear sus propios personajes y es como una iniciación a la programación. Así desarrollan habilidades digitales, el pensamiento creativo y el trabajo en equipo. Tienen que llegar al fin del reto, tienen que llegar trabajando juntos, entonces eso es lo que nosotros buscamos, porque así ellos consiguen trabajar, la educación en valores se trabaja de esta forma, de una forma mucho más lúdica y mucho más motivadora que en una clase normal. Entonces por eso nosotros decidimos incluirnos en este proyecto. Estamos aprendiendo a crear nuestro propio videojuego. Me gustaría enseñar a la gente esto. Aprender mucho más rápido con los ordenadores y con la nueva tecnología. Yo preferiría estar con un ordenador a aprender con libros. Somos y seremos aquello que queramos llegar a ser, y solo necesitamos que nos den las herramientas adecuadas. Bueno, pues, con estos dos videos se resume un poco el trabajo que Ayuda en Acción está haciendo en innovación educativa y en esa educación que queremos para hacer realmente una sociedad más justa y más inclusiva. Antes de pasar a presentar a los tres ponentes que tenemos en la mesa, me gustaría comentarles un poco la dinámica del coloquio. Cada uno de ellos van a plantear una propuesta de cómo podemos hacer desde Sevilla, desde las aulas, esa educación más inclusiva, una Sevilla más solidaria y más justa. Y tienen cada uno de ustedes un papel donde pueden formular preguntas que una azafata recogerá al final del coloquio y que intentaremos aglutinar y responder para hacer el debate lo más fluido y lo más amplio. También tienen un folio con información sobre la asociación iniciativa Sevilla Abierta, en el que pueden dejar sus datos de contacto si están interesados en tener más información de la organización o incluso si quieren adherirse o tener contacto con las actividades y con las iniciativas que esta asociación promueve. Si quieren seguir la conferencia ahora o más adelante por redes sociales, también lo pueden hacer por Twitter, con la identidad de la asociación iniciativa Sevilla Abierta, que es arroba Sevilla Abierta, y con el acta Sevilla y su futuro. Ahora, sin más, paso a presentar a los distintos compañeros y compañeras que vamos a tener esta noche con nosotros, que son sin duda tres iniciativas muy diferentes y que marcan esa variedad de proyectos que ahora mismo se están dando en nuestra ciudad. En primer lugar, saldrá a exponernos su propuesta Jorge Endrino, que es maestro de educación primaria en el Colegio Público Emilio Prados. Dentro de este centro, desarrolla una iniciativa de huertos escolares, que a mí lo que me ha llamado la atención es cómo esta iniciativa no solo ha sabido involucrar a la comunidad educativa, sino que ha sabido trasladar los muros del colegio y salir a toda la comunidad. Él promueve una educación respetuosa, integradora y forma parte de distintos movimientos asociativos, tanto de derechos humanos como ecologistas. En segundo lugar, participará Ana García, que es directora del Centro de Educación Permanente de Adultos del Polígono Sur. Este centro y su manera de trabajar ha conseguido diversos galardones, como el Premio Internacional Confucio de la UNESCO o el Premio Nacional de Educación Miguel Hernández, que otorga el Ministerio de Educación. Ha participado en numerosos proyectos de innovación educativa y actualmente forma parte del Consejo Educativo Municipal del Ayuntamiento de Sevilla en representación de los centros públicos. Por último, nos explicará su propuesta Palmira Redondo, que es diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad Pablo de Olavide y que desde 2002 coordina la formación y la administración del Centro de Formación, a ver si lo digo bien, que está especializado en formar en disciplinas profesionales como la joyería y la relojería. Pues sin más, doy paso a la primera ponencia. Viendo la trayectoria profesional de Ana, Palmira y Pilar y de los demás ponentes de este maravilloso ciclo que nos ofrece Isa, no puedo más que sentir humildad al estar aquí y plantearme por qué me han pedido que venga a hablar de una experiencia que no es ni mejor ni peor que muchas otras que se dan en los colegios de Sevilla. Entiendo que mi labor es representar al conjunto de maestras y maestros que luchamos a diario para que todos nuestros alumnos sumen. Y no me refiero al cálculo, que también es importante, sino a la aportación que como personas únicas en experiencias y en intereses hacen a su colegio y a su comunidad. En los próximos 15 minutos voy a intentar compartir con vosotros el marco en el que tiene sentido que un colegio tenga un huerto, la experiencia que hemos tenido en nuestro centro en torno a este proyecto. ¿Cuáles considero que son los aprendizajes más importantes que se derivan del huerto escolar? ¿Por qué es una práctica eminentemente integradora? ¿Y qué otros proyectos hay en Sevilla relacionados con la agroecología y la integración? Dice Gianfranco Zabaloni en su Pedagogía del Caracol que cultivar un huerto en una escuela significa aprender a ralentizar. Estamos en una sociedad de la aquí y ahora, en la que parece que todo es necesario ya. Los mismos planes de estudio nos traen con la lengua afuera, a los alumnos y a los maestros. Tienen que aprender la materia correspondiente de la unidad en 15 días, y si no, suspendidos. Vamos, niños, rápido, que no da tiempo. Y si no da tiempo, para casa, que ya jugarás cuando seas grande. La escuela, como institución, tiene la obligación de ser el contrapunto que dote a las niñas y niños de cierta estabilidad ante el maremán que les rodea. Eso es algo que nos está pidiendo la sociedad y, sobre todo, los alumnos. Nada que se aprenda en 15 minutos dura más que los 15 minutos posteriores. Por suerte, existen pedagogías nuevas y no tan nuevas que podemos aprovechar para dotar de significado todos los aprendizajes donde, a veces, es más importante el cómo se aprende que el contenido mismo. Algunas de ellas son las técnicas de grupos cooperativos, el aprendizaje por proyectos, la educación emocional y las matemáticas ABN. Todas tienen en común que respetan la diferencia y los tiempos de aprendizaje. La clave no está en la velocidad, sino en el ritmo. Dentro de esta línea tiene sentido y mucho tener y aprovechar un huerto en la escuela. El proyecto del huerto escolar del Emilio Prados empezó hace cuatro años con una experiencia puntual en mi aula. Hasta entonces yo jamás había plantado nada. Junto con mis alumnos nos propusimos investigar qué hortalizas se podían plantar en un espacio tan reducido como son unas cajas de frutero en un patio interior poco soleado. Era lo que teníamos, además era un patio que se usaba para guardar muebles viejos y cartones. Esa fue nuestra primera incursión en la agricultura urbana. Para mi sorpresa, con mucho éxito. Sobre todo gracias a mi compañero Florencio, que junto conmigo coordina el proyecto. A partir de ahí, el proyecto ha tenido un crecimiento exponencial. Al siguiente año, fabricamos con la ayuda de las familias seis jardineras de madera de un metro cuadrado cada una y habilitamos otro patio que anteriormente tenía plantas decorativas. Además, ocupamos con la colaboración del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento de Sevilla un parterre bastante grande en el parque aledaño al colegio, que, en parte, que anteriormente ya se había ocupado para huertos, pero en ese momento estaba abandonado. Para condicionar esa área nos ayudó WWF Sevilla. Ese año, incluso, no dio tiempo de plantar afuera. El curso pasado instalamos un sistema de riego y logramos la participación de todo el colegio. Son 640 alumnos. Además de incluirlo oficialmente en el proyecto de centro. Comenzamos también a aprovechar el excedente de nuestro huerto por medio de su venta a la salida del colegio. Este kiosco lo administran los alumnos de sexto y son ellos los que llevan el marketing y las cuentas. Con el dinero obtenido, financiamos el proyecto. También se incorporaron varios maestros a participar de forma activa, plantando plantas aromáticas alrededor del colegio o realizando un proyecto de girasoles en educación infantil. Gestionar un huerto para más de 600 alumnos no es fácil. Para ello, lo que hacemos es que separamos los cultivos de otoño y de verano. Así nos aseguramos la participación de todas y todos. Para esto, nos han ayudado mucho los voluntarios que colaboran con el proyecto, ya sean de adena o familiares interesados. El mantenimiento se hace durante los recreos con dos cuadrillas diferentes. Una estable de alumnos que poco a poco se van especializando en agroecología y otra que cambia para que los que por una razón u otra no quieren ir todos los recreos al huerto puedan ir de vez en cuando. De esta forma, los alumnos especializados tutorizan y enseñan a los que rotan. En la mira tenemos muchas ideas que surgen del interés de los alumnos, como aprender a fabricar compost, a fabricar un mud de lombriz, la acuponía. Nos podría parecer que la principal ventaja de tener un huerto en la escuela es contar con un espacio de investigación y puesta en práctica de los contenidos de las asignaturas. Pero más allá de que aprendan botánica, ecología, matemática, plástica o lenguaje, la experiencia nos demuestra que los aprendizajes más importantes que se derivan son los siguientes. Nuestros alumnos aprenden que todo cambia. Todo está sujeto a una profunda transformación que comienza con el nacimiento y culmina con la muerte. Esto en el huerto está muy conectado a las estaciones. La vida atrae vida. O como un ecosistema artícola atrae a una serie de visitantes que intervienen y se relacionan entre sí. Yo puedo producir lo que como. Aunque el autoconsumo es una meta complicada de conseguir. Es una locura consumir vegetales que han sido recolectados a miles de kilómetros de aquí. Aprendemos de nuestros aciertos y sobre todo de nuestros errores. En esta aventura acompañamos a nuestros alumnos y como nuestra formación en agroecología. Aún continúa, son muchos los errores que cometemos. El año pasado, donde había que poner tres semillas de lechuga, le dijimos a los niños que echaran treinta. Y con esto descubrimos que la lechuga es una planta que agradece mucho el trasplante. Y además que se puede trasplantar muy fácilmente. Además, aprovechamos para que los niños se llevara cada uno una lechuga a casa. Y con esto conseguimos que entre ellos compartieran su experiencia, que ellos compartieran las técnicas que habían usado, cómo habían trasplantado esa lechuga, dónde la habían puesto, qué cuidado le habían dado. Seiscientas lechugas en seiscientas casas dan pie para compartir muchas experiencias. Este año nada más que hemos plantado quince. El último de los grandes aprendizajes que se dan en el huerto escolar es que el producto del esfuerzo colectivo es más poderoso que el individual. En el huerto todos somos indispensables, todos tenemos una función y no se deja nadie afuera. Nuestro proyecto es fruto de la conjunción de varias energías. Se ha logrado gracias a la ayuda de las familias, que han colaborado ayudándonos con tareas que no podíamos hacer con los niños. Por ejemplo, colocar un sistema de riego o fabricar jardineras. Además de las familias, también han surgido voluntarios que nos acompañan en el recreo. La AMPA del centro también nos ha apoyado dando difusión a las actividades que hacemos y aprovechando el espacio del huerto para algunas actividades que han hecho con los niños. Por ejemplo, un cuentacuentos en ese espacio. La Asociación de Amigos del Parque, donde está instalado, han protegido el espacio donde tenemos nuestros cultivos. Y además han conseguido que suban la valla donde está situado el huerto. Gracias a WWF, pudimos empezar el proyecto porque, como ya hemos dicho, al principio no teníamos muchas ideas de cómo organizarnos. Parques y jardines nos ofrecen el espacio y el agua que usamos para regarlo. Además, cuando lo hemos necesitado nos han dejado maquinaria. Las monitoras del comedor nos cuidan el huerto en verano y nos dan materiales que reutilizamos. Por ejemplo, los vasitos de yogur que usamos para nuestros semilleros. Por último, pero no menos importante, el equipo directivo siempre ha favorecido esta actividad. Mi único mérito aquí ha sido el de cohesionar todos estos esfuerzos. Y gracias a ellos, nuestras alumnas y alumnos pueden disponer de un huerto. Esto supone un primer nivel de integración. Muchos de los voluntarios que han participado eran personas que estaban en el paro. A los que entrar en la dinámica del huerto les ha servido para mantener su ánimo mientras buscaban trabajo. Y esto también es integración. Uno de los hechos que más me gusta de nuestra experiencia es que, al estar situado en la vía pública, se presta a que la gente se pare a observar y a comentar el progreso del huerto. Esto hace que el proyecto trascienda al barrio. No es extraño encontrar abuelos que les explican a sus nietos qué hay plantado. Y lo mejor es que, cada vez, hay más nietos, alumnos del colegio, que les explican a sus abuelos cómo han plantado ahí. El curso pasado tuvimos un problemillo al respecto. Unos niños saltaron durante el fin de semana e intentaron sacar las patatas que teníamos plantadas. Rompieron más plantas de las que sacaron. El tejido social del barrio se puso en marcha para identificarlos, hasta que ellos mismos confesaron. Resultaron ser alumnos del colegio. La medida que se tomó fue pedirles que nos ayudaran a reparar los daños causados. Desde entonces no ha vuelto a haber actos vandálicos en el huerto. Puede ser porque tenemos vigilantes nuevos. Y esto es integración. Uno de los grandes aprendizajes es el de la soberanía alimentaria. Esto hace que nuestros niños y niñas pasen de consumidores a productores. Y tengan las habilidades necesarias para generar alimento, sea cual sea su situación económica. De hecho, el auge de la agricultura urbana se debe en gran medida a la crisis. Dotar a las personas de herramientas de empoderamiento como esta también es integración. La agricultura conecta con una especie de cultura colectiva. Gracias a ella pudimos asentarnos. Y a lo largo de 14.000 años ha significado la supervivencia para el ser humano. Nos puede parecer que no, porque vivimos en el primer mundo. Pero el 90% de lo que usa el ser humano para alimentarse es vegetal. Esto nos une a todos. Y encontrar y disfrutar de lo que nos une es integración. En el Emilio Prados tenemos la suerte de contar por número de alumnos. Y por estar situado entre varios barrios diferentes con una amplia diversidad en alumnado. Esto hace que podamos contar con muchas formas distintas de ver una misma realidad. Pero si limitamos la vida escolar a realizar actividades individuales, matamos esa oportunidad de aprendizaje. Y eso no es integración. El huerto escolar, por su propia naturaleza, es una actividad integradora. Vemos que hay niños que prefieren pasar sus ratos de recreo en el huerto. Y muchas veces animamos a nenes que por su carácter tienen conflicto a participar. Porque sabemos que estos no se reproducen en nuestro espacio. Hacer práctica y al aire libre a los niños les sirve para romper la rutina y normalmente están muy motivados. No sucede todavía, pero cada vez son más los colegios y las instituciones que tienen huerto. Y la formación en agroecología que nuestros alumnos obtienen puede ser compartida en ferias o encuentros locales. Poder compartir experiencias similares con otros niños y niñas de background distinto favorecerá también la integración. El huerto escolar del Emilio Prado no es un hecho aislado. Cada vez hay más colegios e instituciones que de una forma u otra aprovechan el espacio del que disponen. Aprovecho para invitar al CEP de Sevilla a organizar cursos prácticos de horticultura para maestros. Luciano Furcas lleva una experiencia similar en el huerto de Rey Moro y en algún colegio del centro. El Ayuntamiento de Sevilla cada vez está ampliando más el espacio que se dedica a agroecología en los parques. Que yo sepa, lo hay en San Jerónimo, en el Alamillo, en el Parque de Miraflores. En Dos Hermanas está la Vuelta a Conciencia, que es donde yo me he formado cuando tuve la necesidad de ampliar conocimientos. La asociación Entre Amigos tiene tres hectáreas en la cerca de los hierros, dedicada a la producción de flores y verduras ecológicas. Los verdes del sur llevan un proyecto de acuoponía y huertos escolares en las tres mil viviendas. Como vemos, agroecología y conciencia social van unidas de la mano. No se pueden entender la una sin la otra. Por último, a mí tan solo me costó 12 años de docencia darme cuenta de que las plantas no son de papel y de que las flores huelen mejor cuando están vivas que cuando están dibujadas en los libros. Por eso, os animo a que os organicéis para desarrollar vueltos escolares en vuestros colegios. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta por la enhorabuena, sobre todo, por los diez años que cumplís. Y daros las gracias por hacer que tengamos este espacio donde decía Jorge que él se sentía humilde. Yo pienso que la manera de construir entre todos el compromiso social y de tratar cómo salir de la exclusión social o cómo construir esa Sevilla en la que todos y todas quepamos es desde iniciativas como esta, donde no solo podamos reflexionar entre todos cómo transformar nuestras aulas y nuestros centros, sino que sean los docentes, además de los catedráticos, de los compañeros de las facultades y de los encargados de hacer la teoría de la educación del siglo XXI, que sean los docentes a pie de aula como Jorge los que rompan las fronteras que tenemos contando lo que se hace hoy en día en los centros públicos. Yo es un poco la invitación que os quiero hacer esta tarde. Os traigo una experiencia que se hace dentro de Polígono Sur, una de las zonas más excluidas y con más niveles de vulnerabilidad de Sevilla. Estábamos hoy compartiendo, Palmira, Jorge y yo, que venimos de tres zonas, de tres triángulos de la ciudad con problemas de exclusión social, como son Polígono Norte, Amate Tres Barrios y Polígono Sur. Y para nosotros una de las grandes maneras de acabar con esa exclusión es haciendo que se conozcan las iniciativas que hacen que la gente se empodere y se convierta en los verdaderos protagonistas que van a transformar sus barrios. No necesitamos soluciones que desde fuera lleguen con fórmulas mágicas para esos vecinos y vecinas y para esos niños que van a hacer el futuro. Necesitamos que ellos sean los que sean capaces de empoderarse, de buscar soluciones y de enseñarle al resto de Sevilla que sus barrios tienen la misma dignidad como el resto, que son familias obreras, que lo que quieren es encontrar en la educación ese motor de transformación social que tienen e insertarse y demostrarle a la sociedad todo lo que pueden aportarle. Para nosotros, fundamentalmente, la escuela, si teníamos que pensar cómo podemos contribuir a acabar con la exclusión, tenemos que pensar que la escuela no puede ser una isla ajena a su contexto educativo. Existen multitud de colegios y muchas veces eso lo hemos hecho los docentes, donde ofrecemos una gran lista de recursos y de proyectos al barrio y multitud de talleres y, sin embargo, no hemos salido nunca de las aulas y de las cuatro paredes que conforman nuestro edificio para ver la realidad y los problemas reales que las familias y los niños tienen en las zonas y en los contextos educativos donde estamos. Por eso, los docentes tenemos que conocer perfectamente los problemas y las realidades que nuestras familias tienen. Cuando los niños y niñas llegan a las escuelas, en nuestro caso, nuestro centro es un centro de educación permanente, de educación para toda la vida, donde trabajamos con jóvenes que vienen del fracaso escolar, desde los 16 años con autorización de la inspección educativa, hasta mujeres y hombres de 90 años, como a mí me gusta decirle, de juventud acumulada y mucho más, lo que cada uno quiera dedicar a su formación en la vida, cuando llegan al centro no pueden soltar las maletas emocionales que tienen de los problemas cotidianos, del desempleo, de muchas veces el desconocimiento de lo que uno mismo va a hacer y esas mochilas, como decimos, de sus problemas emocionales para sentarse y simplemente tener el currículum de matemáticas, de lengua o de ciencias sociales. Porque una escuela que es ajena a la realidad de los niños y niñas o de la familia y que no trata esa inteligencia emocional y esos problemas reales, es una escuela que no va a conseguir una inclusión social y que no está abierta al barrio ni a la vida. Tenemos que analizar los recursos con los que contamos. A veces son pocos, pero a veces cuando se construye desde el trabajo compartido, desde el trabajo en red, que es la metodología por la que nuestro centro apostó, te das cuenta que cualquier servicio o institución puede convertirse en un maestro o una maestra más. Cualquier persona de una asociación del barrio, del movimiento del tejido vecinal, el limpiador, la barrendera del Ipasán, que todos los días recoge los residuos de los jóvenes de los fines de semana, tiene algo que contar y tiene algo que enriquecer las escuelas si abrimos las puertas para ello. Tenemos que ser capaces de formarnos y, como bien dice Jorge, los docentes tenemos que ser, ante todo, grandes emprendedores. Tenemos que asumir los retos de no haber plantado absolutamente nada en la vida y convertirnos en agricultores y en horticultores que cada vez tengan algo nuevo que compartir. Y otra manera de romper estigmas, por lo menos para los que trabajamos y estamos enamorados de Polígono Sur y de sus familias, es haciendo esto que hacemos hoy. Ser comunicadores, contar otras realidades que existen, diferentes a las que muchas veces los medios de comunicación muestran. Polígono Sur, esas famosas 3.000 viviendas, posiblemente ha llegado a vuestras vidas a través de un programa de equipo de investigación, donde saca una realidad, es cierto, saca una realidad, la realidad de la lacra social, de la drogadicción, del tráfico de armas. Esa es una realidad que existe en Polígono Sur, pero es solamente el lado morboso y más reducido de un barrio, seis barrios en general, una zona de Sevilla, donde los vecinos han construido con su lucha todos los servicios de los que disponen y donde, además de las barreras físicas que realmente tienen, la vía del tren no se para por un lado de Bami, la circunvalación de su eminencia por otro lado, el polígono industrial de Itasa por otro, y realmente es un barrio no solamente aislado de Sevilla físicamente, sino las barreras más difíciles son las barreras sociales, que muchas veces construyen los medios de comunicación y que los comunicadores, los docentes y las personas tenemos que encargarnos de hacer esto que hacemos hoy, que es de romper estigmas. Para ello, nosotros apostamos por el trabajo en red, que no es más que ir a conocer todo lo que ofrecía la zona, desde los servicios sociales comunitarios, trabajar con todos y cada una de las escuelas infantiles y centros educativos, desde infantil a los institutos, y trabajar con todas las asociaciones que pudieran ofrecer algo al alumnado que estaba en nuestro centro. ¿Cómo lograr desde las aulas que Sevilla sea una sociedad inclusiva, justa y con mayores igualdades de oportunidades? Pues para nosotros pasa por generar una escuela donde cuando los maestros hayan salido a ver esa realidad y esos problemas que tienen los niños y niñas y la familia, seamos capaces de generar itinerarios educativos que den respuesta al perfil del alumnado y al perfil de las familias. Es fundamental empoderar a las personas para que, como hemos dicho, sean los protagonistas de la transformación de sus barrios. En Polígono Sur existe una convivencia que trae problemas, pero que para nosotros, los educadores, los problemas son oportunidades educativas, y así la tenemos que ver. Y es que hay muchísima convivencia intercultural. Es un barrio donde hay bastante población gitana, pero que, sin embargo, en los seis barrios que viven es un tanto por ciento muy reducido para lo que tenemos pensado, pero además es un barrio que cuenta con población inmigrante de muchísimas procedencias, tanto de Europa del Este como de Latinoamérica como de la África subsahariana. Y, por supuesto, es un barrio donde, además, está conformado por un tejido de clase obrera, de familias de clase obrera que vinieron de diversos barrios de Sevilla, no solamente en la época de los años 70 y 80 de la especulación, donde familias que vivían en corrales de vecinos, en Triana, en el Charco de la Pava, en el centro, fueron desalojados y llevados a la zona sur por donde Sevilla iba a crecer. Y entonces, pues, la convivencia tiene que ser una oportunidad educativa. Nosotros creamos itinerarios como las clases de español para extranjeros porque teníamos familias y niños en los colegios que eran inmigrantes y que la primera herramienta que tienes que darle a una persona para que se pueda integrar es la comunicación. Es que pueda entenderse con sus vecinos y vecinas, que pueda comprar en las tiendas del barrio. Hay una anécdota muy bonita y ahí es el comprender que la interculturalidad tiene que ser una vía de enriquecimiento y una amenaza para la sociedad. Y es que cuando empezamos esa clase de español para extranjeros, al conocer las distintas realidades culturales, planteamos al alumnado que hicieran tertulias para que conocieran la diversidad y la riqueza cultural de las distintas procedencias que había en el centro, que, como os digo, es numerosa. Había una familia de población gitana que vivía en un edificio donde contaba que es que los inmigrantes son muy ruidosos, son muy mal educados, cantan hasta por la noche, cantan a largas horas, ¿no? y invitamos a una familia inmigrante de ese mismo bloque a que contara su historia. Y resulta que en esa tertulia la familia inmigrante cuenta que en su aldea de origen, en Sudán, pues toda la familia, desde los niños hasta la persona más mayor, mientras que uno tuviera movilidad, cuando salía el sol, sin saber ni de horas ni rutinas al amanecer, pues salían a ocupar el conseguir agua potable, el conseguir alimento, el conseguir leña y volvían al anochecer cuando acababan las condiciones para poder estar buscándose la vida. Y entonces, para ellos la cena era, además de la única comida del día, el momento de encuentro de toda la familia, si se encontraba toda la familia, porque muchas veces algunos no regresaban a la aldea. Entonces, para ellos, la ceremonia de la cena traía una danza y un canto a la vida y a ese encuentro que era lo que seguían haciendo por recordar sus orígenes y por enseñarle a los niños que ya habían nacido en Sevilla y que hacían por las noches. Cuando el resto de alumnados del bloque y alumnos de nuestro centro escucharon esa realidad, rompieron estigmas. Y lo que le parecía una cena ruidosa pasó a ser una ceremonia bonita que incluso nos emocionaba, ¿no? Promover estos encuentros interculturales e intergeneracionales entre jóvenes de 16 años, que nada tienen que ver a veces ya incluso con sus padres, con los altos generacionales que tenemos, ¿no? Esa generación de las tecnologías de las que Pilar hablaba es fundamental para que podamos hacer una inclusión compartida, una reflexión compartida. Si nosotros tuvimos que analizar nuestra realidad y nos encontramos que en los cuatro institutos que hay en Polígono Sur había unas altas cifras de abandono escolar y, por lo tanto, de fracaso escolar, en torno a segundo de la ESO, es decir, la gente salía sin la titulación mínima que hay en nuestra sociedad hoy en día para tener una incensión sociolaboral, un nivel económico muy bajo, familias y zonas del barrio donde el desempleo alcanza el 70 y en estos últimos tiempos hasta el 90% de los miembros de la familia y cifras en el siglo XXI donde todavía existe analfabetismo, mientras que si nos parábamos a mirar el currículum oficial de los centros educativos, la Consejería de Educación no tiene planes de alfabetización desde finales de los años 90 o desde los años 2000. Y, sin embargo, a nuestro centro llegaban mujeres y hombres no mayores, no de juventud acumulada, como yo le digo. Mi abuela fue autodidacta por la época que le tocó vivir porque ahí no había recursos, pero nos llegaban gente con 16, 20, 24 y 30 años que no sabía leer ni escribir porque tenía cargas familiares, había trabajado toda la vida en la venta ambulante y habían sido primeros niños asentistas y después jóvenes que abandonaban los institutos. A esas personas había que darle también una respuesta educativa y había que crear un itinerario educativo para ellos, mucho anterior a que adquirieran una titulación. Como os he contado, la anécdota es un barrio con más de 40.000 habitantes porque hay muchísimos que no están censados, de procedencias muy diversas. Europa lo tiene designado como una de las zonas de actuación preferentes por los niveles de vulnerabilidad de desempleo, de precariedad, de problemas de degradación que existen. Un barrio donde había una población juvenil con una baja cualificación, tanto formativa como profesional y que, por lo tanto, iba a generar desempleo y iba a provocar que si lo más importante que yo tengo que tener antes de poderme plantear, reivindicarme, participar en una asociación, tener una iniciativa en mi sociedad y preocuparme por las cosas que ocurren en la sociedad es tener mi nevera llena. Si ni siquiera tengo la posibilidad de tener la nevera llena o si mi problema es que se me ha roto el cristal del balcón y no tengo para ponerlo y en mi casa ni siquiera hay un radiador, difícilmente podremos ser ciudadanos activos y comprometidos en nuestra sociedad. Y había un alto número de jóvenes entre 16 y 24 años que después de ese fracaso escolar lo que le quedaba es estar en la calle, vivir en la calle y tener la falta de referentes que uno tiene cuando no está ocupado ni se desarrolla integralmente en su vida. Ante eso y ante los altos índices de asentismo escolar, desde la metodología del trabajo en red nos planteamos que un centro de educación permanente tenía que tener dos ejes, la formación para la vida, la educación para la vida y la educación para el empleo. Y que debíamos generar experiencias más allá de las titulaciones o de los itinerarios y los proyectos que desarrollamos, que generan emprendimiento a tres niveles. Emprendimiento personal, que ayudará a las personas a descubrirse y a desarrollarse integralmente. Emprendimiento social, es decir, que el paso por el centro de educación de personas adultas le hiciera comprometerse con los problemas de su barrio y con los problemas que tenían sus familias y sus vecinos y emprendimiento laboral. Y, bueno, pues así empezamos a abrir las puertas de nuestro centro a todos los agentes sociales que participaban. Desde el centro de salud venían las enfermeras a hablarnos de programas de cómo prevenir las adicciones a determinadas sustancias nocivas. Desde los centros deportivos venían a contarnos qué tipo de actividades se podían hacer. Los lunes los compañeros de Lipasal les invitábamos a que les contaran la tonelada de residuos, de litronas, de jeringuillas, que se encontraban en el barrio para que fueran conscientes de cómo un barrio se estropea por la falta de visualización de lo que nosotros mismos hacemos como ciudadanos en nuestros barrios y a participar, por ejemplo, con el centro penitenciario, puesto que teníamos parte de alumnado que tenía medidas judiciales por diferentes motivos y que para que hiciera servicios a la comunidad fuera de su barrio nos parecía mucho más interesante que devolviera a la sociedad algo desde la construcción de un proyecto educativo social en su barrio. También considerábamos fundamental que dentro del emprendimiento social apoyáramos la creación del tejido asociativo de la zona. No solo contribuyéramos al fortalecimiento de las asociaciones que había, sino que nuestros propios alumnados formaran parte y construyeran nuevas asociaciones porque era un barrio que todo lo que tenía había sido fruto de esa reivindicación y que había que contribuir a esa memoria colectiva del barrio. Y después apostamos por la formación, pues éramos también maestros que no sabíamos cómo enfrentar este reto de generar planes que fueran más allá de la escuela y de hacer que todo aquel proyecto que viéramos interesante pudiera formar parte de nuestro currículum, formación y colaboración con las universidades que tenemos. Entendiendo la formación como un proceso colectivo y como la manera de desarrollar un pensamiento crítico en los tiempos que corren. Os quiero enseñar tres experiencias para que visualicéis un poquito esta apuesta por romperla. Yo haciendo de mala por aquello de la corresponsabilidad de los tiempos, si no me van a regañar, te pido que vaya terminando. Voy muy bien. Una de las experiencias que aquí veis son las tertulias intergeneracionales dialógicas. Esta es una clase de nuestro centro de adultos, todas las clases se le ha dado temática desde los alumnos, estas las han dedicado al flamenco y al árbol de los palos del flamenco. Y se hacen tertulias donde participa el alumnado de adulto y joven con niños y niñas de todos los colegios de la zona. Esta es una tertulia, por ejemplo, en la que a raíz de haber leído ambos El Principito y de sacar un poco que les había aportado a cada uno esa obra, terminaron hablando, los niños que son hoy en día los reyes de las tecnologías, terminaron enseñándole a las abuelas que preguntaban, porque algunas eran viudas desde hacía muchísimo tiempo, cómo se podía ligar hoy en día. Y que Internet era una vía de comunicación con otras personas. Eso hace que se rompan barreras intergeneracionales y que los niños puedan poner en valor que las personas mayores no son ya esa tercera edad que la sociedad aparca o que en los tiempos como los que hay hoy en día sirven para ayudar a mis padres económicamente o cuidarnos a nosotros. Que ellas mismas tenían todo un bagaje de historias de vida que aportara a la sociedad y que aportarles a ellos. Esta es otra tertulia que hicimos con mujeres y madres gitanas. Intentamos que el papel de la mujer también sea importante, porque así lo es en las familias. La mujer gitana está muy poco visualizada en la sociedad y, sin embargo, es una emprendedora fundamental y es la que lleva a su familia. Y a través de que, con la excusa de que ellas vinieran a contarnos y a poner en marcha los distintos palos del flamenco, pues fuimos viendo las necesidades formativas que tenían, qué podían ellas ofrecer al centro y qué les apetecía empezar a trabajar. Hicimos también tertulias con sus hijas para que pudieran ver la realidad. Los centros de educación de Polígono Sur entendimos que teníamos que trabajar colectivamente y, por ejemplo, esa actividad que veis es que el día del libro lo celebramos todos con una actividad que se llama la literatura en las calles. En Polígono Sur hay muchas calles que tienen obras de autores y de libros y, sin embargo, hay niños que no han visto un libro en su vida, en su casa. Y, entonces, decidimos salir a la calle y hacer el libro viajero y llenar las plazoletas de Polígono Sur, de bibliotecas, de actividades de animación a la lectura, de teatro, por la mañana y por la tarde, para hacer así que las familias se implicaran. Ha sido una experiencia de emprendimiento que ha creado una asociación de teatro comunitario que se llama No Nos Duele Ná, porque la conforman mujeres desde los 65 hasta los 90 años de edad que escriben sus obras, todas de crítica social, y que se han empoderado y que participan hoy en día en certamenes de teatros de toda Andalucía. Y es una experiencia de emprendimiento social también hacia su comunidad para llevar una muestra cultural en el barrio. Otra manera de promover una escuela abierta al barrio es participando en todas las experiencias que hay. Estamos participando en unos programas de radio que hacemos en el Colegio Andalucía, en una radio que se ha construido en el barrio y que se llama Radio Abierta. Y otra de las patas fundamentales es el trabajo con los jóvenes y para ello vimos que teníamos que conseguir encontrar esa estimulación para que educación para la vida y para el empleo fueran de la mano. Y decidimos investigar cuáles eran las propuestas de iniciativa para el empleo que existían en la zona. Nos pusimos en contacto con el ayuntamiento y empezamos a colaborar con las escuelas-taller, los talleres prelaborales y los talleres de empleo que se desarrollaban desde el ayuntamiento y desde la delegación de empleo. Y bueno, en un principio, ¿qué hacen unos maestros? En una nave en Itasa, donde se dan, y como decía Jorge, como nos especializamos, instalación fotovoltaica, peluquería y estética, y reconvirtiendo los currículum y entendiendo que la matemática a partir de ahora se iba a dar así. Y así hicimos la experiencia de formación para el empleo. Y por último, os voy a poner, porque Jorge le ha nombrado y estamos, la verdad, que bastante orgullosos, el ayuntamiento está llevando una iniciativa, que era la creación del Parque Guadaíra, un parque donde iban a ir huertos gestionados por los vecinos. Y entonces vimos la oportunidad de que, ya que los vecinos lo iban a tener que gestionar ellos, pues que como excusa aprendieran el trabajo en equipo y la colaboración desde la gestión de huertos colectivos. Empezamos en el centro, aprovechando nuestro patio, pero les planteamos que se crearan jardines y huertos en todos los espacios abandonados de Polígono Sur, como una excusa para vincular a los vecinos y vecinas y recuperar espacios abandonados. Y así hicieron, empezaron a recuperar espacios abandonados, que antes había basura, y hoy en día los vecinos y vecinas crean sus propios diseños de paisajes, de rotondas de flores, y de huertos ecológicos, que hemos hecho en el centro, donde vienen niños y niñas de todos los colegios y donde vienen las familias, de las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, adaptando nuestro horario, a tener iniciativa. Y donde el alumnado sale también a los colegios a contarles el valor que tiene el cultivo tradicional, el valor que tiene el que ellos mismos sean capaces de cultivar las cosas que producen, y el valor que tiene la agricultura ecológica hoy en día. Y han conformado una asociación que es Verdes del Sur, Verdes del Sur sale de una iniciativa del alumnado de allí, que hoy en día también está en los tejidos. Los logros son convertir a las personas en los propios protagonistas de su transformación y hacer que la sociedad rompa estigmas conociendo cómo las personas son capaces de darle y de devolverle a la sociedad todo lo que se merece y todo lo que hemos invertido, entendiendo que merece la pena conocer Polígono Sur, que merece la pena que la escuela pública de allí invierta en darle a las personas que no han nacido con las mismas oportunidades al resto, e invitando al resto de la sociedad de Sevilla a que conozca aquello y que ningún alumno que salga de nuestro centro tenga que mentir en su currículum o que le dé vergüenza decir en uno de los barrios que viven, porque saben que si en una entrevista de trabajo dicen que, en vez de decir yo vivo por Amate o cerca de Alcampo, o La Oliva, que se supone que es la barriada más noble de Polígono Sur, si tienen que decir que viven en Martínez Montañez o en Manuel Falconde, probablemente no se les mire por sus oportunidades y se les mire por la lacra social que tenemos. Creemos que eso, que ellos puedan defender con dignidad el barrio del que vienen, porque sea un barrio que han transformado ellos mismos, es la mejor oportunidad para que defiendan que es romper la exclusión social y construir otra Sevilla. Y, bueno, pues hemos tenido la suerte de ser reconocidos con el premio al mérito educativo y de tener el orgullo de decir que la Escuela Pública Andaluza ha estado en China y ha estado en la sede de la Unesco recogiendo un premio para dignificar lo que la educación puede hacer como motor de transformación de las personas. Muchas gracias y disculpad el exceso. Buenas noches. Agradecer a la Asociación Sevilla Abierta la invitación para participar en este ciclo sobre educación y, en concreto, en esta cuarta sesión, en la que se trata de cómo lograr desde las aulas que Sevilla sea una sociedad más inclusiva, justa y con igualdad de oportunidades. Agradecer también a la presentación realizada por la moderadora Pilar Lara y voy a hacer lo más breve posible porque ella misma me lo ha pedido. Me voy a adentrar directamente en nuestro caso y en nuestra experiencia. Representa a Orplare. El significado de estas siglas son el comienzo de las palabras oro, plata y reloj, que dicen mucho del espíritu de esta pequeña y luchadora empresa familiar. Aquí desarrollo mi labor como gestora y coordinadora de formación, junto a mi padre, Antonio Redondo, director y docente de los cursos de joyería, entre otros, y que se encuentra hoy entre el público. La Escuela de Joyería Orplare nació en 1996, con el único propósito de trabajar en pro de una de las disciplinas artísticas más tradicionales a lo largo de la historia. En nuestro centro se desarrollan desde las técnicas más artesanales hasta las más contemporáneas, en todos los cursos de nuestra especialidad de formativa, entre los que podemos encontrar joyería, engaste, relojería, microfusión, esmalte, gemología, enfilado, diseño de joyas por ordenador y grabado, artístico, aburil, entre otros. El granito de arena que nosotros, desde la única escuela de joyería que existe en nuestra ciudad, de Sevilla, prestamos a la sociedad, es la impartición de formación relacionada con el sector joyero. Es decir, enseñamos oficios artesanales relacionados con la disciplina joyera. Somos una entidad homologada por Junta de Andalucía. Impartimos enseñanzas encuadradas dentro de la formación profesional para el empleo, tanto en programas subvencionados como a través de formación privada. Igualmente, estamos acreditados para impartir certificados de profesionalidad de la disciplina joyera, de momento solo a través de programas subvencionables, puesto que aún hoy en día no tenemos una regulación andaluza para su desarrollo de forma privada. Aprovecho para hacer un llamamiento a las instituciones para que lo aceleren, ya que somos una de las pocas comunidades autónomas que aún no podemos implantar el sistema privado. Estos certificados de profesionalidad acreditan con carácter oficial las competencias profesionales que se adquieren y tienen validez en todo el territorio nacional. Los cursos son organizados en modalidad presencial, de carácter intensivo o normal. Abarcamos todo tipo de enseñanzas, desde la formación básica a la especializada, tanto en programas subvencionados, bonificados, contratos formación y privados. Actualmente, hemos impartido más de 23.000 horas en formación profesional para el empleo, 2.000 en formación continua, 3.600 en escuela-taller, 5.000 en privada y, hasta el momento, hemos formado a más de 1.500 alumnos. Estamos situados en el Parque Empresarial Artesacro de Sevilla, un amplio complejo cuya construcción arquitectónica, donde predomina la luz natural y los grandes espacios, fue diseñada específicamente para el desarrollo de oficios artesanales. En la misma localización, realizamos diseño, fabricación y composturas de joyas, piezas personalizadas, en el taller de joyería-relojería Disca Joya, calificado como Centro Especial de Empleo. Entre los objetivos de Orplares se encuentra, además de impartir con la máxima calidad nuestra oferta formativa, facilitar el acceso a la formación en igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, de forma paritaria y a colectivos desfavorecidos, con especial atención a personas discapacitadas. Esta es nuestra aportación para crear, entre todos, una sociedad más inclusiva, justa y con igualdad de oportunidades. Pero, ¿qué entendemos por estos conceptos? ¿Qué es una sociedad inclusiva? Es aquella que reconoce que todas las personas tienen el mismo valor, solo por la condición de ser humano. La inclusión en la comunidad se da desde la primera infancia y debe suceder durante toda la vida. Por tanto, la inclusión social es un proceso que asegura que todos los integrantes de la sociedad participen de forma equitativa en diferentes ámbitos, empezando por el educativo. Implica reconocer en los grupos sociales distintos el valor que hay en cada diferencia, el respeto a la diversidad y el reconocimiento de un tercero vulnerable, con necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de igualdad y disfrutar de sus derechos fundamentales. ¿Qué es una sociedad justa? La sociedad justa es un deseo, un sueño, una meta, algo que todos los seres humanos deseamos y ansiamos. La sociedad justa en la que a cada uno se le da lo que le corresponde. En este caso, reivindicamos una sociedad justa ante las posibilidades de educación. ¿Qué es una sociedad con igualdad de oportunidades? La igualdad de oportunidades se da cuando cada persona tiene el mismo acceso potencial a un cierto servicio o bien social o económico que cualquier otra persona. La igualdad de resultado, por otra parte, significa que cada persona recibe efectivamente la misma cantidad de ese servicio, bien social o económico que cualquier otra persona. Un ejemplo sería una carrera en la que todos los participantes partieran de la misma línea de salida al mismo tiempo. Pese a tener igualdad de oportunidades, por ser las reglas las mismas para todos, difícilmente llegarán a la meta al mismo tiempo, debido a sus diferentes capacidades, por tanto, tendrán desigualdad de resultados. Nuestra intención desde que comenzamos esta andadura fue, por una parte, introducir a la mujer en este ámbito artesanal joyero, tan reservado desde antaño solo al género masculino. Y hoy por hoy podemos decir que lo hemos conseguido. De hecho, hemos pasado a tener aulas donde predominaba la presencia de hombres, a hacer la actualidad todo lo contrario. Para ello, hemos intentado, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta el resto de requisitos, seleccionar a grupos en igualdad de mujeres y hombres. Por otra parte, tenemos una especial sensibilidad con las personas discapacitadas. Quizás porque tengamos familiares muy cercanos en estas condiciones y desde siempre hemos vivido muy de cerca la problemática de la inclusión en todos los aspectos de la vida. Siempre reservamos algunos puestos a estas personas que necesitan estar integradas en nuestra sociedad. Contamos con ellos como unos más dentro del grupo. Por supuesto, adaptando la programación, pero como a cualquier otra persona que no tenga desarrolladas las habilidades necesarias para la realización de estos cursos y para sacar en todo momento lo mejor de ellos. Además, hemos trabajado con otros colectivos desfavorecidos, como son personas afectadas por violencia de género, personas que pertenecen a barrios marginales, parados de larga duración, jóvenes y, en concreto, jóvenes que llegan de fracaso escolar. Acogemos a alumnos de Sevilla, Andalucía, España e incluso el extranjero. Por nuestras aulas han pasado alumnos de Cantabria, Zaragoza, Badajoz, Colombia, Venezuela, Rusia y actualmente tenemos alumnos ingleses, alemanes, chilenos que residen en Sevilla y un alumno ecuatoriano que llega desde Quito para recibir nuestra formación. Otro de nuestros objetivos es facilitar el acceso a programas subvencionados de disciplinas joyeras. Una sociedad más inclusiva, justa y con igualdad de oportunidades es posible entre todos, en primer lugar, fomentado por las instituciones públicas, después por empresas públicas, privadas, centros educativos, familias y todos los ciudadanos en general. Una de las problemáticas que nos encontramos es que no tenemos convocatorias de cursos subvencionarios para desempleados en Andalucía desde el año 2011. Esto hace que personas con un bajo nivel adquisitivo no puedan formarse en estas disciplinas como lo venían haciendo hasta este momento. Puesto que no tienen capacidad económica para afrontar un curso de larga duración y costosos materiales, dada la preparación a un oficio. Este es un problema que afecta solo a nuestra comunidad autónoma, ya que en el resto de España se están desarrollando con normalidad, aunque con algo más de recorte desde hace unos años. Rogamos a los poderes públicos andaluces que pongan en marcha políticas activas de empleo, orientadas al desarrollo de la formación profesional para el empleo. Porque si finalmente queremos una tasa alta de inserción laboral, tenemos que comenzar por una buena formación, siendo muy característico en estos oficios el autoempleo. Seguimos con otro objetivo. Recuperar el prestigio universal de estas especialidades artesanales que tanta historia y tradición poseen en nuestra ciudad. Hemos tenido y seguimos teniendo multitud de reuniones con instituciones y organismos públicos, concienciándolos de la importancia de que apuesten por estos apasionantes oficios artesanales. Porque tan importantes son como los nuevos empleos emergentes y tecnológicos, y porque además no son incompatibles. Pueden convivir todos juntos. Es conveniente distinguir entre formación reglada y no reglada. La formación reglada es la educación que se imparte mediante el sistema educativo, estando gestionada directamente desde la Administración educativa. La formación no reglada es toda aquella que no está dentro del sistema educativo oficial. La titulación conseguida no es oficial, aunque a pesar de ello tiene validez a efectos laborales. Ofrecen unos planes educativos con mayor libertad y más variado. Esta formación se imparte mediante academias privadas, universidades o centros privados. Desarrolla las enseñanzas que se realizan como especialización o para ampliar conocimientos. El hecho de que una formación no reglada no permita la obtención de un título oficial no implica que no sirvan para especializarse y así poder conseguir un empleo. De hecho, están muy orientadas al mercado laboral y detectan las carencias formativas de cada uno. Por todo lo explicado anteriormente, no debemos menospreciar este tipo de formación, enfocada a personas que quieren realizar algún tipo de oficio o profesión. Porque todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo. Con esto quiero expresar que no todos podemos o queremos ser universitarios y que estos estudios reglados deben convivir con la FP, para las personas que no optan por ciclos formativos o universitarios y que en contra, bien porque es su estímulo desde pequeño o bien porque no están hechos o no quieren estudiar materias de densidad teórica, se introducen en materias más prácticas. Y por último, tenemos el objetivo de incentivar el desarrollo de la industria sevillana en el ámbito de la joyería moderna. Son oficios que ya no pasan de padres a hijos como en generaciones anteriores. Por ello, es necesario fomentar esta formación y los centros que se dedican a ella. Porque de nuestras escuelas salen los futuros profesionales, futuros autónomos y creadores de sociedades que darán empleo y sustento a la economía de nuestra ciudad. Y ahora, antes de finalizar, me gustaría hacer algunas reflexiones. La escuela deberá enseñar el oficio de aprender para tener una sociedad más justa. La educación es la clave para una sociedad más justa y equitativa para el futuro. Por ello, hay que adoptar las estrategias de políticas educativas que más contribuyan a la construcción de una justicia social desde la formación inicial hasta la universidad. Una sociedad más justa e igualitaria supone también una educación más justa e igualitaria. Lo primero no se puede dar sin que se dé lo segundo. Por tanto, si queremos una sociedad más justa, necesitamos una educación más equitativa. Como derecho, la educación no puede verse como el privilegio de unos pocos, sino como un derecho de todas las personas. En los últimos 25 años, en España han existido seis leyes orgánicas de educación. Con cada intento de mejora, la tasa de fracaso escolar ha ido creciendo hasta alcanzar más del 30%. Esta situación se ve agravada porque dichas leyes educativas han sido aplicadas sin consenso. Con carencia de presupuestos adecuados y con una ramificación de sistemas educativos distintos. La sociedad española necesita urgentemente un nuevo modelo sustentado en propuestas que afecte a todas las etapas educativas, a la propia organización del sistema y a todos los agentes implicados, con reflexión e implicación de la sociedad en general. Porque la educación es un instrumento clave de cohesión social, de formación de ciudadanía crítica y activa y de capacitación de nuestra juventud para el presente y para el futuro. Su potenciación es fundamental para impulsar una sociedad del conocimiento, imprescindible para generar el cambio de modo productivo, la creación de empleo de calidad y la salida de la crisis. Y, en definitiva, y con ello cierro mi intervención, la educación es la base de un mundo más justo y sostenible. Gracias. Bueno, pues, agradecer a los tres ponentes que han contado sus experiencias. Me ha tocado hacer de mala, no porque quiera, sino porque quizá el momento de las preguntas, del debate, es sin duda uno de los momentos más interesantes y donde podemos ampliar todas esas cosas que queremos decir. Como periodista siempre he pensado que las preguntas son un vehículo fundamental para hacer pensar y seguro que las propuestas que nos ha llegado a llegar ahora a la azafata, a la mesa, y que intentaré aglutinar y conducir de la mejor manera para intentar dar respuesta a todas ellas, aunque sea por bloques, estoy segura que las preguntas van a ser tan interesantes como las experiencias que aquí hemos compartido. Quizá mientras esperamos que lleguen esas preguntas y de todo lo que habéis dicho, a mí me surge una duda cuando intentamos salir de estas experiencias y llevarlas más allá. Cuando queremos, como tú decías, que no sea un huerto escolar, sino una propuesta educativa, lo que estamos planteando socialmente. Entonces, me gustaría que en la medida de vuestras posibilidades intentárais definir cuáles son esos elementos claves que podrían extrapolarse a otras experiencias educativas, ya sea un huerto, ya sea educación de adultos, ya sea formación profesional, y que hacen que ese modelo de educación que estáis planteando desde las aulas pueda hacer una educación más justa, más inclusiva, no ya con el elemento del huerto, no ya con el elemento de la educación de adultos o la formación, sino que se puedan extrapolar a otras experiencias. Yo creo que la base de toda esta experiencia está en fomentar el trabajo cooperativo entre los alumnos de diferentes edades. Entonces, es lo que tienen en común todo este tipo de experiencias. Bueno, yo creo que el reto está en que las propuestas que hagamos respondan a problemas y a retos de nuestro alumnado, ¿no? Y que el currículum no sea lo único que nos marque. En los huertos escolares podemos perfectamente desarrollar un proyecto de investigación donde se dé cabida a por qué necesitamos nosotros cultivar los residuos, por qué estamos consumiendo tanto, si es sostenible un mundo donde en estos países los niños estén consumiendo tanta tecnología, tengamos teléfonos, tengamos iPhone, tengamos… Y, sin embargo, el planeta va a dar así o tendremos que repartirlo. Y se trata de que con cualquier excusa podamos investigar y hacer que la transversalidad que tiene que tener el currículum, el poder comunicarnos, el aprender a exponer los trabajos, pues se lleven a cabo. Muchas veces nos encerramos en enseñarles operaciones básicas de matemática, en enseñarles la lectura y la escritura y, sin embargo, los niños no saben comunicar sus sentimientos o sus emociones o los maestros llegan a las escuelas sin hacer algo tan básico como lo que tenemos que hacer hoy, que es no tener miedo y poder participar en un foro, preguntar, comunicarnos, intervenir cuando somos eso, somos comunicadores. Entonces, yo creo que se trata de que cualquier proyecto educativo que se desarrolle dé respuesta a las competencias que tiene que tener cualquier alumno, a unas competencias mínimas, pero también sepa encontrar cuáles son aquellas habilidades o cuál es esa inteligencia en esos tipos de inteligencia que existen, que tienen las personas para enriquecer el proceso educativo. Yo creo que conseguiríamos una sociedad más justa, una sociedad donde cada uno pudiera, tuviera la oportunidad de estudiar o formarse lo que realmente le gusta y un poco, pues, adaptarlo, adaptar la programación a las necesidades, a las habilidades de cada uno, que no esté tan cerrada y tan encuadrada, no nos tengamos que fijar siempre en los objetivos en concreto, encuadrados que nos dejan, que haya un poco una puerta abierta a poderlo adaptar según el grupo, como sea el grupo, las habilidades personales de cada uno. Bueno, voy a intentar ordenar un poco y ir dando respuesta a las distintas preguntas. Una de las que nos hacen en distintas formulaciones es si nos podías contar un poquito más, Palmira, cómo es realmente ese proceso, una vez que termina la formación, qué dificultades y qué éxitos encuentra el alumnado que pasa por vuestro centro de inserción laboral, que al fin y al cabo es el objetivo que perseguís con esta formación. Sí, pues un alumno que termine el ciclo formativo íntegro con nosotros, pues está preparado para desarrollar la labor de fabricar o arreglar cualquier tipo de pieza relacionada con joyería. Con lo cual, bien, autoempleo se da mucho en nuestro ámbito, pero también lo preparamos para trabajar en cualquier taller de joyería. Nosotros somos el único centro de formación de la rama joyera que hay en Sevilla, entonces también tenemos mucho contacto con el sector joyero, cada vez que necesitan de personal, pues se ponen en contacto con nosotros, que les facilitamos pues varios currículos entre lo que pueden hacer entrevistas y elegir alguno de ellos. Pero se da mucho, es verdad, el autoempleo en este sector. Hay también varias preguntas que van en la vía de interesarse sobre cómo se consigue compatibilizar eso que tú decías, que a mí me ha encantado esa frase, que la importante no es la velocidad, sino el ritmo, cómo se consigue mantener ese ritmo tranquilo y lento que requiere la educación y que promovéis a través de los huertos escolares con un currículum educativo mucho más arreglado. ¿Cómo conseguís, también hay preguntas, integrar este modelo educativo, tanto de huerto escolar como de educación de adultos, en lo que es un currículum de un centro educativo? Pues yo creo que aquí la clave está en trabajar por proyectos, en quitarlos en materia que a lo mejor no es tan necesaria o técnicas que son más individualistas y que nuestros alumnos trabajen por proyectos que trabajen en conjunto. Además, me queda un poquito… ¿Cómo conseguir mantener los ritmos de lo que es la educación en matemáticas en lo que es un currículum en reglado con el ritmo de… El problema es que el ritmo al que le llevamos no es natural. Entonces, como el ritmo al que le llevamos es acelerado y no estamos respetando tampoco que a lo mejor un niño va a una velocidad y otro va a otra, pues lo llevamos a todos acelerados. Además, también en las aulas que los niños están muy nerviosos, que tienen ansiedad. Entonces, ellos, lo que es la actividad del huerto escolar, se adapta muy fácilmente porque respeta su propio ritmo. Por supuesto, además, el huerto os dará para mucho, Jorge, porque es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cómo nos hubiéramos divertido nosotros más en las aulas? Si nos plantean que demos un día volúmenes y áreas ahí en frío con la maestra poniendo, venga, el cuadrado, o si decimos vamos a bajar al huerto y vamos a calcular los metros cúbicos de tierra que hace para esto, cómo los vamos a diseñar, si tenemos que construir nuestros propios maceteros, qué herramientas necesitamos, de cuántos metros es el patio, si en estos metros cuántos maceteros de los que habéis hecho podemos hacer, quién se encarga de ser un poco el gestor de estos proyectos, qué recursos necesitamos. Hay que escribir a Parque y Jardines, que sean los alumnados los que hagan la redacción, aunque después los directores seamos los encargados de hacer esos grandes oficios. pero los niños desde pequeños tienen que saber cómo funciona la vida real y cómo cualquier escrito nos va a ayudar en la vida real a que sea una instancia. Nosotros, por ejemplo, cuando vienen, que además vienen con ese sentimiento de fracaso escolar y de metodologías que basándose en la expulsión del aula no han conseguido nada, realmente lo que han conseguido es que el alumno se haya desmotivado y haya acabado realmente en la calle, no en el pasillo de un aula. Tenemos que enfrentarnos ahora a que retomen el graduado en secundaria porque es la titulación mínima que hay que darle y además en que se generen expectativas para que la sociedad no sea quien le marque los retos sino que lleguen a la universidad. La escuela no puede ser y a veces en los sitios de exclusión social nos lo planteamos ese lugar donde, pobrecito, que ya bastantes problemas tiene, aquí que sea feliz. No. Para que la escuela de verdad sea compensatoria de desigualdades tenemos que dar el máximo para que esos niños tengan la excelencia que van a tener el resto y que les va a pedir el mercado laboral porque si no nos estamos conformando con que ellos sigan reproduciendo el gueto o el barrio de exclusión del que viene en su familia. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos planteamos en el graduado romper las asignaturas tradicionales y trabajar por ámbitos que es como un poco en la vida te lo encuentras. Entonces, en el ámbito social están todos los problemas de las ciencias sociales desde la política a la memoria histórica que es un sufragio universal hasta la geografía y siempre se vincula a algún proyecto de trabajo que ellos quieran investigar. En el ámbito lingüístico no solo trabajamos la lengua, la literatura y el inglés unido como competencias que le van a permitir habilidades comunicativas y relacionales. No que vean el idioma aislado, sino a mí el inglés me va a permitir, además del currículum, entenderme con los compañeros de otro proyecto educativo que han venido al centro y establecer, podernos escribir correos electrónicos y poder hablar de la canción y de la letra de la canción que compartimos. Por ejemplo, en el ámbito de lengua la manera en la que tuvimos de que hicieran redacciones, comentarios de texto que no fueran aburridos para ellos fue a través de las historias de vida. Les planteamos que investigaran sobre las historias de vida que había en el barrio y que elaboráramos un libro y un proyecto que después se iba a publicar y entonces averiguaron desde los clanes de flamenco que vienen relacionados de las distintas familias o las profesiones que había antiguas o las propias historias de vida de las personas autodidactas que llegaron desde los distintos barrios. Y así se vinculó la geografía de los barrios donde han tenido que venir mis padres y mis abuelos de Triana, de Los Corrales con el ámbito de la redacción y de tener que exponer todo ese trabajo en el centro y a través de exposiciones y vinculas todas las artes, la plástica, la capacidad lingüística, el enseñarles a hablar el público porque una entrevista de trabajo es eso, es el rol de ponerte o un tribunal de unas oposiciones, es ponerte ante alguien y que lo que tú estudias te sirva para después desarrollar un reto educativo o dar respuesta a un problema de la sociedad. Otra de las preguntas va muy orientada a que deis claves digamos para ver cómo son exportables estas iniciativas tanto dentro de un centro de formación como huertos como la experiencia de Polígono Sur en educación de adultos a otras zonas de la ciudad para que sepamos un poco cómo intentar de este proyecto piloto, de esta experimentación transportarlo a otras zonas de la ciudad. Yo creo que el éxito es crear la motivación en el alumno, eso es lo principal. A nuestro centro llegan muchos chicos de fracasos escolares y lo primero que me preguntan es si hay que estudiar, si hay exámenes porque si no como que para ellos los primeros, no los contenidos que van a estudiar o qué van a aprender o dónde pueden llegar, qué empleo van a tener una vez que termine la formación. Entonces yo creo que ahí la figura del formador, del maestro, del docente es primordial. El motivar al alumno a que siga los planes de estudio sean cuales sean. En nuestro caso, los nuestros que son prácticos, pues para motivarlos en vez de decirle directamente las técnicas que van a aprender o explicarlas, lo que hacemos es que le damos un listado de piezas que tiene que realizar. Entonces ellos se motivan de que van aprendiendo a la vez que van realizando una pieza y que luego ven una realidad hecha. Eso es mi caso en concreto que es muy práctico. Quizá el teórico pues sería diferente, pero creo que una clave fundamental para este tipo de colectivo de favorecido es crearle la motivación de estudiar y de finalizar, sobre todo de finalizar, porque muchos empiezan pero no todos terminan, de finalizar esos estudios mediante la motivación. También es verdad que cada uno va con unos fines en concreto. Uno va con aprender para tener un título, otro para relacionarse. Entonces ahí está el profesor, el docente que tiene que darle un poquito a cada uno de lo que demanda siempre teniendo en cuenta que se tienen que cumplir unos objetivos de contenido. Yo pienso respecto a esto que también es importante que los docentes compartamos entre nosotros como estamos haciendo por ejemplo hoy las técnicas que usamos. Vivimos, la realidad de la escuela es que estamos en una islita dentro de un archipiélago en el que a veces no sé ni lo que está haciendo mi compañero de al lado. Entonces, ¿cómo voy a saber lo que está haciendo otro maestro en otro colegio? Tenemos que buscar momentos en los que nos podamos reunir y podamos compartir ese tipo de experiencias. Bueno, sin duda estoy de acuerdo en que la autoformación es fundamental y de hecho si somos maestros y estamos enseñando para toda la vida nosotros no podemos ser una enciclopedia ya acabada tenemos que seguir planteándonos retos intentando mejorar nuestra profesión pero yo más que exportar diría la creatividad es la manera de dar respuesta a problemas y a problemas que te van generando otros pues que yo creo que lo que tenemos que exportar es el compromiso social la empatía las ganas de que tu proyecto esté vinculado realmente a la realidad y aunque yo invito a todo el mundo a que conozca las experiencias que hay en Polígono Sur que son muchas tantas como problemas tiene el barrio tanto en las asociaciones como en los centros educativos lo importante es que en cada barrio se genere un proyecto analizando el contexto en el que uno está porque podremos compartir experiencias pero está clara que la realidad de Polígono Sur no es portable a la de Sevilla Este o a la de la barriada de Nervión y sin embargo esos barrios tendrán sus propias problemáticas o su propio reto entonces a lo que os invito es a salir a analizar el contexto a hablar con todas las entidades y a conocer las instituciones que tenéis a vuestro alrededor para que se conviertan en aliados y en herramientas porque los problemas ya lo sabemos pero si nos quedamos con los problemas en los centros vamos a reproducir metodologías vamos a reproducir dinámicas y no vamos a llegar a nada nuevo yo creo que hay una pregunta que es interesante que se ha contestado de distintas maneras pero quizás podías intentar definir en tres y tres ¿no? qué tres cosas incluirían en la educación reglada para conseguir romper el círculo de pobreza en el que muchas veces caemos por mantener un sistema que no da respuesta a las necesidades del alumnado y qué tres cosas quitaríais de la educación que tenemos hoy en día para conseguir romper también ese ese círculo las clases de 45 minutos por ejemplo ¿no? bueno yo sin duda incorporaría la inteligencia emocional es una asignatura pendiente en todas las escuelas no podemos las personas somos emoción y somos sentimiento y al comunicarnos en el proceso ni el maestro todos los días llega igual ni mucho menos los alumnos ¿no? entonces pues la inteligencia emocional es una asignatura pendiente en nuestra escuela no podemos hacer que sin tener dinámicas de cohesión social nosotros antes de empezar el currículum todos los maestros vimos la necesidad de que los primeros 15 días no se empiece a ningún temario y no es pérdida de tiempo es ganarla hacemos una unidad didáctica cero donde el primer objetivo es que el grupo se conozca que haya dinámicas de cohesión que haya dinámicas para promover la autoestima para promover la pérdida de la vergüenza porque si ese clima de confianza para entender que el grupo tiene que ir tirando que el alumno que se nos quede atrás pues tiene que ser un compromiso del grupo ver qué le pasa o por qué está faltando o por qué ha abandonado entonces en primer lugar aportar el que la escuela nos ayude a de verdad desarrollarnos en la vida trabajando no solo la educación en valores sino la capacidad de enfrentar los problemas que vamos a tener la empatía la resiliencia todas esas emociones de las que tanto se habla hoy en día pero que después nunca nos han dado un manual para saber aceptar la frustración cuando hemos estudiado tantos años y sin embargo las cifras de empleo están así y nos tenemos que ir a otro país un poco aprender eso después en el caso de las zonas con riesgo de exclusión hay que seguir apostando por dotarlas de recursos y por llevar las nuevas tecnologías a las aulas porque realmente todavía hay muchas familias en Polígono Sur hay zonas donde las empresas Vodafone Movistar no invierten y yo tengo alumnos va a parecer raro pero hay muchísimas casas donde no hay ordenadores y si hay un ordenador no hay una conexión de internet o vosotros compradéis una lavadora y os la llevan cualquier empresa de transporte y a Polígono Sur siguen siendo reivindicaciones que a lo mejor llegue el repartidor de un recurso entonces las nuevas tecnologías tienen que seguir siendo una apuesta porque es el lenguaje con el que nacen nuestros nuevos niños y niñas y no podemos seguir teniendo maestros que le den miedo trabajar con una pizarra digital o que le den miedo que en las clases se usen los móviles está claro que esto puede ser un gran aliado o un aliado en contra pero el que nuestros niños entiendan que el engancho hoy en día a las nuevas tecnologías al Facebook puede ser algo que le incomunique no se puede explicar solamente desde la represión de por qué no usar el móvil cualquier recurso tenemos que saber que lo importante es cómo se use no es una amenaza ni nada a favor es el uso que se le pueda dar las nuevas tecnologías y lo siguiente es que a la escuela se traiga la sociedad es decir que no tengamos miedo de que las familias participen en las escuelas de perder un día como muchas veces decimos los compañeros que voy por el temario tal y es que ahora me vaya a meter una charla o ahora va a venir tal ONG o ahora vamos a montar un taller es que realmente eso tiene que estar vinculado es que que vengan de una asociación de un centro de salud de una fundación hablarme de un problema real que a lo mejor lo que va a hacer es que los alumnos se motiven para investigar un proyecto pues tiene tiene que estar así ¿no? y no solo abrir las puertas sino que salgamos a la calle y salgamos al contexto y el alumnado vea que su trabajo pues da un fruto en su barrio y es un poco las cosas que traería ¿qué quitaría? pues quitaría todo lo que sea estricto ¿no? los currículos donde viene todo normatizado desde los ministerios donde nunca se escucha al maestro de base quitaría las leyes consecutivas de educación para cuando un pacto por la educación tanto que estamos hablando ¿no? ¿cómo queremos que por ejemplo las iniciativas de empleo se desarrollen si nosotros estamos ahora mismo viendo como el alumnado que se está preparando las pruebas para los ciclos formativos de grado superior y que son ya en mayo y que empezaron en septiembre con muchísima ilusión están viendo que con la 11 van a ver la amenaza de que o con un grado medio según la comunidad directamente entras o que va a cambiar totalmente las familias profesionales y entonces siempre tenemos que estar ante los retos de que depende de quien gobierne o gestione la sociedad vamos a tener una apuesta u otra educativa ¿no? entonces quitaría la consecución de los decretos y las leyes de una vez para dar estabilidad a la escuela e incluso quitaría el maestro para toda la vida es decir no el funcionariado cualquier trabajador tiene que tener unas condiciones dignas de empleo pero si es verdad que muchas veces nos encerramos en la comodidad de un trabajo seguro y las escuelas y los maestros tenemos que no tener miedo a que nos evalúen y a que nos evalúen desde fuera para entender siempre que la evaluación tiene que ser formativa y tiene que ser una manera de mirarnos a nosotros de tener autocrítica y ver qué podemos hacer o cómo podemos debatir para transformar y mejorar nuestras aulas y nuestros centros Muy de acuerdo con lo de educación emocional yo estoy muy orgulloso de decir que en mi colegio llevamos dos años formándonos en educación emocional aparte yo añadiría pues implicar más a las familias como también has dicho necesitamos poder atender a los alumnos dar una atención más individualizada para eso o hace falta o más maestros o reducir la ratio eso es así además también sea necesario favorecer la atención al alumnado que necesita más ayuda yo personalmente quitaría las asignaturas rompería con las asignaturas rompería con los exámenes un maestro que necesita hacer exámenes para evaluar es que no ha convivido con sus alumnos y lo cambiaría por trabajo por proyectos y talleres en los que desarrollen sus competencias cada uno en la medida que va alcanzando con ellos yo incluiría también la formación continua del profesorado que aunque siempre decimos lo mismo pero hay veces que un profesor se forma porque él mismo busca la formación lee y es autodidacta pero realmente no creo que haya una formación dirigida a ello de fácil acceso y enfocada a cada profesión en concreto necesitamos más recursos didácticos y sobre todo recursos tecnológicos y lo que quitaría sería en mi caso yo estoy hablando de la formación no arreglada que es con la que trabajo quitaría burocracia hay mucha burocracia para poner en marcha un curso desde que salen las convocatorias hasta que finaliza puede pasar dos años eso es impensable o por ejemplo ahora ha salido una normativa para aplicar el contrato formación y no sabemos cómo debemos actuar una empresa que tiene necesidad de contratar a una persona no le puedo decir que espere dos meses a que las instituciones públicas nos digan qué debemos hacer o cómo debemos hacerlo y si lo hacemos y dentro de dos meses lo hemos hecho mal ¿qué pasa? ¿quién carga con esas consecuencias? entonces eso son cosas que nos influyen mucho a nosotros quitaría la excesiva rigidez en la programación porque sobre todo en cursos en que se trabaja con colectivos desfavorecidos son grupos muy heterogéneos entonces la programación la vamos a seguir en la medida de nuestras posibilidades siempre atendiendo al grupo a las características del grupo y adaptándola sobre todo pues a personas nosotros hemos trabajado con personas discapacitadas un grupo de 15 personas donde hemos tenido discapacitados físicos y psíquicos con lo cual va todo un poco más lento porque la programación tenemos que adaptarla a sus necesidades no nos pueden digamos obligar a terminar un temario completo cuando como tú misma has dicho muchas veces me separa y dedica la clase a otros aspectos que en esos momentos son más importantes y sobre todo aquí hago un llamamiento a las instituciones públicas en relación con la AFP porque está totalmente abandonada desde el 2011 aquí en Andalucía y parece mentira que en la zona de España donde hay más desempleados llevemos tantísimos años sin formación y por tanto personas que están interesadas en formarse en distintas áreas no pueden hacerlo porque no tienen ofertas formativas no hay programas en los que se pueda acoger Bueno, sin duda hay más preguntas que se pueden hacer y que habéis hecho llegar a la mesa ahora cuando terminemos esta parte de la sesión empieza otra que fuera y la Fundación Cruz Campo ofrece una cerveza un pequeño agape para los que podáis y queráis compartir y estoy segura que ese momento va a ser también muy rico para seguir hablando y seguir debatiendo de una manera más informal quizás también antes de terminar me gustaría recordaros que podéis dejar en la mesa vuestros datos si queréis recibir más información tanto sobre la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta sobre como este tipo de iniciativas que se están haciendo como decía hay muchas preguntas que voy a lanzar un poco para esta otra parte de la charla y del debate como por ejemplo cómo reconocer este trabajo porque al final los títulos y los reconocimientos también son importantes tanto para el profesorado su esfuerzo su innovación curricular como para el alumnado cómo medimos cómo certificamos este tipo de aprendizajes o para la comunidad es muy interesante lo que decía de romper el estigma cómo se les reconoce al Polígono Sur ese trabajo que hace sin duda para la transformación social de la ciudad y hay una pregunta que quizá nos puede servir para cerrar el debate que además yo me voy a permitir también contestar aunque haga de moderadora que voy a leer tal cual y es además de suerte y ánimos que consideráis que vais a necesitar en el futuro como organización de desarrollo yo creo que hacen falta recursos por mucho empeño y por mucha pasión que han demostrado aquí todos los ponentes aceptemos que los recursos son importantes a la hora de poner en marcha proyectos yo creo que también hace falta esa tolerancia al fracaso que queremos transmitir a nuestro alumnado tenerla con nosotros mismos al final siempre queremos contar experiencias exitosas y tenemos que asumir que los laboratorios se hacen a partir de ensayo y error y no simplemente con experiencias exitosas creo que también desde la sociedad tenemos que dejar de pensar en las aulas como ese espacio que nos va a dar respuesta a todo no solo desde la educación sino encima ahora con la crisis económica y ahí incluso hago un mea culpa desde las organizaciones sociales también a los problemas sociales de las familias y del barrio cuando hay un problema de un niño cuando hay un problema de maltrato cuando hay un problema de conflictividad acudimos a los centros educativos como si los docentes fueran trabajadores sociales pedagogos psicólogos y de hecho es a través de los centros educativos como la mayoría de organizaciones sociales estamos articulando nuestros programas de atención social donde y cuando dejamos espacio también a los centros para hacer centros de enseñanza y de formación y hay una respuesta que quizá es la que más me gusta de todo esto hace ya muchos años cuando yo empecé a trabajar en cooperación al desarrollo me puse a pensar que era lo que más definía la pobreza lo que más define la pobreza para mí es la falta de imaginación la gente que no puede pensar otra forma de vida que la que tiene y necesitamos mucha imaginación bueno yo darle las gracias a la persona que ha sido en lo de en lo de mucho ánimo porque realmente hace falta y yo creo que aparte de recursos de que tendríamos que una sociedad que se precie tiene que invertir los presupuestos menos en ministerio de defensa quizá y en armamento y en todo eso que tenemos hoy en día y más en dignificar la sociedad con educación cultura investigación y ciencia que es lo que va a desarrollar sin duda más entonces el compromiso y el apoyo de que haya más debates como este en el que la gente pueda tomar conciencia de la necesidad de un pacto por la educación y de dignificar la profesión de todos los docentes que se dedican a esto que es verdad que muchas veces somos comparados con sociedades como Finlandia donde para empezar las condiciones sociales y laborales no tienen nada que ver con las nuestras por lo tanto no podemos comparar los datos de PISA con los datos reales de las sociedades en las que estamos porque no son comparables pero si es posible dignificar la profesión de los maestros teniendo más unión y más comunicación entre las familias y los docentes y luchando por eso yo creo que lo fundamental es tener compromiso y querer seguir mejorando las cosas y no conformarnos con que nos digan que en este mundo ya no hay nada más que hacer porque como decía el poeta José Martí la mejor manera de ser libre es el culto hay que ser culto para ser libre y es lo que mejor le podemos dar para mí la educación es el mejor motor de transformación social que puede tener una sociedad y hay que apostar por ella bueno pues muchas gracias a todas y a todos agradecer una vez más a la asociación iniciativa sevilla abierta por organizar este ciclo de conferencias que están siendo muy interesantes aquellos que no podemos venir podemos seguirlas a través de internet a través de su web y la verdad es que animo a que lo hagáis porque las que han sido y las que serán seguro son igual de interesantes y a la Fundación Cruz Campos por ceder el espacio y por que nos va ahora a ofrecer un espacio de encuentro más distendido y a todos vosotros y a todas vosotras por participar vamos a ser